Estamos en Radio Forever 92.5, hemos hecho contacto telefónico con el doctor César Montúfar, asambleísta por concertación democrática y miembro de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor César Montúfar, Washington Delgado lo saluda. Usted ha hecho ya la evaluación del cuarto año del gobierno del presidente Rafael Correa y primer año del segundo mandato. Quisiera que usted compartiera su opinión en este tema que los ecuatorianos estamos debatiendo sobre los resultados económicos, políticos, sociales que ha logrado el gobierno. Bienvenido, buenos días, lo escuchamos doctor Montúfar. Buenos días, un saludo a todos los oyentes de la radio. Bueno, creo que es en primer lugar correcto plantear el tema en términos de que no estamos en el primer año de gobierno de Correa. Correa ya está cercano a cumplir su cuarto año de gobierno y yo creo que la evaluación tiene que venir desde allí. Cuatro años, tres años y medio de gobierno en medio de la mayor bonanza petrolera de la historia reciente del Ecuador, en que si uno analiza algunos aspectos evidentemente positivos, creo que entre ellos posiblemente el tema vial, no tiene mucho más con qué quedarse. El Ecuador es un país que no crece económicamente, un país en el que el empleo, la generación de empleo productivo esté estancado, un país en el que ha crecido enormemente la burocracia, más de 100.000 empleos que se han generado en los últimos tiempos, un país dividido, polarizado, un país que ha roto su institucionalidad con la promesa de que vamos ahora sí a tener un nuevo marco legal y constitucional que se va a respetar, que finalmente no termina siendo así. Es decir, un país que vive en la misma situación en la que Correa lo recibió, y quizá en algunos temas peor que en la que Correa lo recibió. Sin embargo, la promesa de la Revolución Ciudadana sigue y yo creo que lo que mejor funciona en la Presidencia de la República es la oficina de comunicación. Y con eso se mantienen altos índices de popularidad y ahí está. Por eso es que creo que los ecuatorianos tenemos que comenzar a pedir resultados, tenemos que comenzar a evaluar, no en términos ya de retórica, sino en términos de logros concretos, lo que hasta ahora lamentablemente se ha prometido y que muy poco se ha cumplido. Doctor César Montúfara, usted en una de sus intervenciones anteriores manifestó que el problema no es realmente el presidente Rafael Correa, sino el proyecto político de socialismo siglo XXI, proyecto autoritario inclusive usted mencionó. Y yo le pregunto, ¿y no es el presidente de la Correa el proyecto? Bueno, sí, yo creo que tiene toda la razón. Bueno, el Ecuador en ese sentido ha retrocedido a, yo diría, lo que fue la política en nuestro país en el siglo XIX, una política basada en un caudillo, un caudillo que determina a partir de un esquema centralista de concentración de poder todas las decisiones de la administración pública, incluso por fuera de la función ejecutiva hacia otras funciones, la función legislativa, el control que se ejerce sobre el control de la Corte Constitucional, sobre otras funciones del Estado. Entonces, en verdad, lo que tenemos es un proyecto absolutamente caudillista, un proyecto personalista, como si una sociedad moderna pudiera cambiar, pudiera transformarse a partir de la voluntad, buena o mala, sabia o no, de una persona. Esa es una terrible equivocación. Las sociedades modernas son mucho más complejas, requieren la articulación de diversos actores y eso es precisamente lo que no hemos tenido ni lo que no tenemos. Por eso es que, evidentemente, el modelo de cambio que se quiere implantar en el Ecuador es un modelo que no va a producir cambios, sino que lo que produce es la reedición del pasado. Tener muchísimos recursos y hacer carreteras, diría, está bien. El Ecuador necesita esto y creo que es importante. Pero eso no es transformar un país. Eso no es hacer de un país en donde, por ejemplo, tengamos como objetivo central de todo el Estado, de toda la sociedad, del sector privado, a la generación de empleo productivo. No a dar más dádivas, más bonos, sino a generar empleo productivo. Eso sería transformar el país. Y eso no lo tenemos. A pesar del más alto índice de pesos en el petróleo, de una bonanza económica impresionante. Por eso yo creo que, si uno comparara a los tres años y medio de gobierno, quizá el gobierno de Céveres Cordero, el gobierno de Borja, encontraría más o menos las mismas circunstancias, a pesar de que los precios de petróleo de aquellos presidentes fue mucho menor. Yo creo que más bien el esquema, la vara de comparación, debería estar en la dictadura militar de Rodríguez Lara. En ningún momento puedo yo defender una dictadura. Pero sí hay que admitir que durante los cuatro años que gobernó Rodríguez Lara, desde el 72 hasta el 76, se realizó una transformación impresionante en términos de salud, educación, electricidad, explicación, vialidad. Ese es el rango de cooperación que deberíamos establecer, que lamentablemente dejan para el presidente Correa una situación, yo diría, extremadamente pobre en términos de sus resultados, y ya de, como digo, tres años y medio de gestión. Después de tres años más, cuando estemos cerca de las próximas elecciones, se nos dirá que les falta más tiempo para consolidar los logros de la revolución, y nos invitarán, a través de una poderosa propaganda publicitaria del Estado, que ha estado pagada por nosotros mismos a que volvamos a votar por Correa. Así que ese es el modelo, es un modelo personalista, caudillista, que lamentablemente no logra encontrar las vías del camino para transformar efectivamente la sociedad ecuatoriana. Doctor César Montúfara, así como usted ha luchado largos años como concertación democrática, su movimiento que lo auspicia, que usted también forma parte, hemos luchado una gran mayoría ecuatorianos que estamos en los medios de comunicación, en los sectores productivos, etc. Y cuando hablamos de este proyecto autoritario, que usted considera que es el verdadero problema y no el presidente, el presidente al cierre de su exposición el 10 de agosto, llamó a la conciliación. ¿Cómo usted tiene la evaluación o qué lectura le da a ese llamado del presidente? Bueno, mire, yo reconozco en Correa quizá el ser uno de los más, podría decir, arrolladores, oradores en la política ecuatoriana contemporánea. Creo que muy difícilmente uno podría admitir que Rafael Correa ha sido un orador excepcional. Pero le debo decir, mi obligación como asambleísta era estar presente en el informe presidencial, a pesar de ser asambleísta de oposición, justamente mi obligación era escuchar al presidente. Que la intervención el 10 de agosto fue posiblemente la intervención más pobre que yo le he oído al presidente Correa. Absolutamente improvisada, no preparada, incompleta, incoherente, errada en los datos. Mire que en varias ocasiones el presidente, que se limitó sencillamente a explicar los cuadros que le habían preparado posiblemente en Semplades o en alguno de los ministerios, encontró errores, errores evidentes, como por ejemplo en el índice de pobreza. Y él mismo en ese momento, porque tenía un historiográfico que proyectaba en el PowerPoint, corregía los errores. Él ni siquiera había revisado lo que tenía en sus manos. Fue un discurso absolutamente desordenado, absolutamente incompleto, con datos falsos. Es patético ver a un presidente que tiene que poner en el informe presidencial la publicidad que nos ponen a los ecuatorianos en la televisión para hablarse de sus supuestos logros en cada uno de los sectores. Eso nunca se ha visto. Y creo que al final, realmente yo me estoy tentado a pensar que lo de Dajik fue, y lo de la conciliación, pero sobre todo lo de Dajik, fue algo absolutamente improvisado. Y a tal punto improvisado que no tiene ninguna viabilidad jurídica ni constitucional. La Constitución es clara en decir que únicamente puede haber amnistía en casos de delitos políticos. Y el señor Dajik, yo no soy juez para juzgarlo, pero está acusado de, peculado, de haber malversado fondos públicos, los fondos de los gastos reservados. Es decir, no cabe desde ninguna perspectiva, ni siquiera la consideración de una amnistía. Entonces, solicitar un sinsentido jurídico, yo creo que Alexis Mera es un abogado más o menos reconocido, era cuestión de revisar la Constitución y darse cuenta que no tenía ninguna viabilidad. Entonces, yo creo que eso de Dajik, yo soy tentado a pensar, no es fruto de ninguna preparación, no obedece a ninguna estrategia. Es sencillamente el resultado de una presentación muy pobre, pautérrima del presidente de la República desordenada. Él no se había preparado. Mire, lo que está ocurriendo en este momento, no ha habido en la historia del Ecuador.